Es el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue parar? Es el cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda, casi un ángel ¿Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue parar? Tanto cariño Y este corazón se marchitó Como tú Y el cariñito se acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño, tanto cariño, ¿dónde puedo parar? ¡Qué bonita está la noche, radiante como ninguna! Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Con sus luceros brillantes, con el fulgor de la luna Con la voz del caminante, que va buscando fortuna Adiós, adiós corazón Adiós, adiós mi misión 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 Y las palmas que sigue Cuando aparezca la luna, por detrás de los balbares Caminaré por la arena, canturreando mis pesares No olvidaré la promesa, de quererme que me hiciste Que con cariños y flores, falsamente me dijiste Dice, con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te doy mi cariño Con un clavelito te doy mi ilusión Con un clavelito te entrego mi alma Licores o flores Laudito mi amor Laudito mi amor Laudito mi amor Y las palmitas que sigue Muchachita, muchachita la peineta Ponete el pelo, vamos pa' misa Pañuelo colorado no te pongas Porque en la iglesia se escandaliza Un paseo, una vuelta en la plaza Para dar la vuelta al perro, a ver qué pasa Y una que otra y mirada va Mirada viene y mirada va Y una que otra y mirada va Mirada viene y mirada va Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Porque dirás el antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Heridas al antoño que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Y las palmas Y por qué pesadilla, por qué pesadilla Y por qué pesadilla la que anoche a mí me dio Y la novia mía, y la novia mía Y la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa, oye que me decía Oye que me decía que serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar Todo esto le movía pero no quería arrancar Ay que le pasa, que le pasa a mi camión Que le pasa, que le pasa que lo arranca Con la buena, con la buena dirección Y la buena, con la buena dirección Y la buena, con la buena que se manda Aquí los hormigas Y las palmas, arriba Atrévete a mirarme de frente Y de eso ya no te quiero Atrévete a negar que de todos Los habores geg 솔직히 primero Atrévete a negar que esa noche Cuando la luna moría Borracha de pasión me juraste Que nunca me olvidaría Ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mi te mueres Y ahora me dice que no va, no va, no va Ella no me quiere Y yo te digo que si va, si va, si va Que por mi te mueres Y las palmas Vas inundiendo la corriente Con chichorro y atarraya La canoa de bareque Para llegar a la playa La luna será sorriente Con su mágico espetón La llegada del valiente Del valiente pescado ¡Vamos nación! El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Con tu de fortuna Sobre su atarraya El pescador Habla con la luna El pescador Habla con la playa El pescador Con tu de fortuna Sobre su atarraya Y las palmas Y las palmas que sigue Caminando por la que se sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por la que se sin cesar De arriba a abajo De arriba a abajo Hace rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando Caminando por la que se sin cesar Hace rato que yo me sentía borracho No podía encontrar lo que yo estaba buscando Caminando por la que se sin cesar Ven Respetando un estilo La San Francisco Para Salta y Jujuy Y todo el norte del país Cuántas tristezas Cuántos engaños Yo he sufrido Por un amor Que me ha pagado mal Mi corazón Ya está cansado De tus mentiras Por eso hoy Se lo vengo a dejar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato Yo vengo un corazón Barato Con esperanzas De amor Barato Que me quiere ayudar Barato Se vende un corazón Barato Porque alguien lo engañó Barato ¿Quién me lo quiere comprar? Amigo Perdóname La San Francisco Bar Escúchame que no quiero perder así Esa amistad de años Esa amistad de años La que yo te di Yo solo te he hablado Con la verdad Ella se me ha entregado No me pude controlar Yo creí que no era nada para ti Muy tarde Muy tarde Muy tarde me di cuenta Que no es así Ella no es lo que crees No es lo que mereces Aléjate Aléjate Porque ella te ha brindado amor Y ella ha llenado el hueco que ha llevado en el corazón Perdón Perdóname 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 tu amor Ya no quiero verte más No puede ser así Pues tú me has fallado Me has decepcionado Me engañaste Me engañaste No es cierto Traicionaste No es cierto No es cierto Esa amistad sincera de mi parte Me duele tanto ahora recordarte Que te marches Que te marches Me duelen tus palabras Que te marches No sabes lo que hablas Que te marches Me voy pero un día Vas a comprender Que te equivocaste Y porque nos animamos a más La San Francisco Nada podrá separarnos No hay nada en el mundo Que pueda lograrlo Nadie No hay nadie que pueda Cambiar lo que siento Lo que estoy sintiendo Eres tú mi amor Quien dio solución A mis tristezas Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Mariano Celaya Mariano Celaya Gracias Eres tú mi amor Quien dio solución A mis tristezas Eres lo que quiero Y sé que me quieres Y por eso No te dejaré jamás Porque yo te voy a amar Hasta el final Un sal Ponte la posera colorada, mi negra vamos a bailar la columna Ponte la posera colorada, mi negra vamos a bailar la columna Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agállate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agállate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Agállate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agállate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Wey, wepa, 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 la tronceta Ponte la posera colorada, mi negra vamos a bailarla Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe bailar el ritmo bien sabroso Porque mi negra sabe gozar el ritmo que traigo yo Agállate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agállate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Agállate y levanta tu collera, así yo te peneo pa' dentro y pa' afuera Vamos a bailar Y este es el chanito de Pablito Cumbia en mi tierra Sabor Cumbia Cumbia en mi tierra Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi verde palmera Mi huele y aroma de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella de rosa Cumbia del mar Cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella de rosa 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 Cumbia del mar El Inter El Tronquistanco de Pacheco Para toda la raza que escucha Funda Colombiana Acá les damos una dosis Por favor Argentina Colombia Chile Venezuela Puerto Rico Ecuador Paraguay Y México entero Mientras el saludo De los chicos de Funda Nacional Y los grandes Pacheco Mientras el saludo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Vete. No quiero verte, vete, con tus mentiras, vete. Vete de aquí. Música Yo recuerdo aquellos días en que tú en mí vivías. Música 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 Yo que pensaba que era todo para ti. Música 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 Amigo Música 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 No será que has descuidado La forma de buscarla en el amor Quizás la casa, la rutina Se ha convertido en tu enemiga Estás pagando un alto precio Por tu error ¿Cómo puedo hacer? Entrega todo Todo se lo di Inventa un modo No es posible que se pueda querer más Pensando así la perderás Y que ya se va La habrás perdido Ya me quedará Lo que has vivido Tus consejos no me alejan del dolor Son cosas del amor Son cosas del amor Lo que has vivido Lo que has vivido Se quiere matar Se quiere matar Suena la guachara Que se llama Rod y el acordeón Suena la guachara Que se llama Rod y el acordeón Levantando la mano Así bailando como yo Levantando la mano Así bailando como yo Cumbia Suena la guachara Con su ritmo sin igual Suena la estima El estallón por la orilla del mar Las negras se menean Y no paran de bailar Y suena mi acordeón Cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Las negras se menean Las negras mayas Las negras mayas Cumbia en la playa Se te ve la raya Cumbia Pura cumbia colombiana Te quieren matar Te quieren matar Suena la guachara Que se llama Rod y el acordeón Suena la guachara Que se llama Rod y el acordeón Levantando la mano Así bailando como yo Levantando la mano Así bailando como yo Suena la guachara Con su ritmo sin igual Suena la estima El estallón por la orilla del mar Las negras se menean Y no paran de bailar Y suena mi acordeón Cuando todo va a comenzar Cumbia en la playa Las negras mayas Cumbia en la playa Se te ve la raya Cumbia Cumbia en la playa Las negras mayas Cumbia en la playa Se te ve la raya Cumbia en la playa Cumbia en la playa Las negras mayas Cumbia en la playa Se te ve la raya Y mi paraguaya En la playa Que se te ve la raya San Francisco Solano Y zona sur Aquí llega La San Francisco Cumbia en la playa Con todo respeto Con todo respeto Así los grandes referentes De este estilo La San Francisco Oye cariño La San Francisco Que te dice cosas hermosas Que algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle Cuidando el detalle De no hacerlo rutina Quiero que cada día Aumenta su tangora Haciéndote sentir segura De ser el hombre Que siempre esperas salvar ¿Por qué? Porque el que te trata Como siempre soñaste Ante todo ya le confiaste Solamente es mi reflejo Porque el solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Porque hay de tu corazón Él soy yo El que te escribe canciones Soy yo Cada palabra detalle Que te hace temblar Nos hace sentir De mi corazón Que te ama de verdad Él soy yo Quien te ha tocado Y entre tu cago El alma soy yo Porque él ignoraba Lo que siento por ti A diario me pregunta ¿Qué es lo que haría yo Para hacerte feliz? Y yo te hago feliz ¡Muchas gracias! Nunca, nunca Te dejaré de amar ¡Cariño! Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir Y escuché a mi corazón Me decían su latina Que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy está cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadedar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría La San Francisco ¡Cariño! Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir No me pude resistir Y escuché a mi corazón Me decían su latina Y que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy está cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadedar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti Mientras siga mi vida encendida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Que te voy a regalar Cada día al despertar La ilusión que arranque tu alegría Porque es bonita Pero mentirosa La San Francisco ¡Ven, no quiero aquí! ¡Ey! Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre fue mentira Mentirosa, mentirosa Eres bonita Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre fue mentira Mentirosa, mentirosa Cariño Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón ¿Sabes qué? Estoy loquito Por ti ¡Ari! Baila, 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 zona sur Y eso dice como, como Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos y tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi alcanor Eres para mi una diosa Te quiero salir finito Yo que vivo enamorado De tus ojos y tu boca Ay Y de tu cuerpo bonito Eres para mi alcanor Eres para mi alcanor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Pero no me toques Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Y como un sencillo homenaje Para nuestros dos amigos mexicanos De la Sonora Escándalo Que ya están en el cielo Un saludo de México De Argentina Y de la Sonora Gigante Siempre estarán En nuestro corazón Yo te debo tanto Tanto amor Que ahora Te regalo mi resignación Sé que tú me amaste Yo pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta Que nunca te fuiste Que he sido de viaje Y nada más Y con tu recuerdo Cuando esté muy triste Me haré compañía Mi soledad Quiero que mi ausencia Sea en las grandes alas Con las que tú puedas emprender Ese vuelo largo De tantas escalas Y en la luna Y en la luna Me puedas perder Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré No me dejaré De preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol Que mi jardín olvidó? Y el alma me Me marechito Sonora Dígame Yo aquí entre la nada Voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años Cierren mi memoria No me dejaré De preguntar ¿Dónde estará Mi primavera? ¿Dónde se me ha escondido El sol Que mi jardín olvidó? ¿Dónde se me ha escondido? Que mi jardín olvidó Y el alma me Me marechito Que mi jardín olvidó ¡Hueva! ¡Cumbia! ¡Pachucideco! ¡Hueva, huevajero! ¡Hueva, huevajero! ¡Nunarechino! ¡Hueva, huevajero! Enamórate Dime lo que sientes cuando te abrazo Enamórate Quiero que enloquezcas cuando te amo Enamórate De mí Enamórate Cuando una rosa ponga en tus manos Enamórate Vive el amor con el que soñamos Enamórate De mí Enamórate Enamórate Cuando un beso ponga yo en tus labios Enamórate Dame tu pasión, dame tus encantos Enamórate Enamórate de mí Dame tu amor Dame el corazón Dame el calor Y enamórate De mí Ten mis besos Ten mi cuerpo Amor Ten mis caricias Y enamórate De mí Enamórate Enamórate Cuando un beso ponga yo en tus labios Enamórate Enamórate Dame tu pasión, dame tus encantos Enamórate Enamórate De mí Dame tu amor Dame tu amor Dame el calor Y enamórate De mí Ten mis besos Ten mi cuerpo Amor Ten mis caricias Y enamórate De mí Esta canción Es para un amor Que nunca Voy a olvidar Juniors Esto es para ti Ajá Niña 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 Cuánto te extraño Eres la mujer Te he enamorado Niña Niña Estoy perdido Estoy perdido Sabes que tu amor Ya no es mío Vas a llorar Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Por mi amor Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Por mi amor Para todas las mujeres enamoradas Que lloran por un amor De parte de Jimmy Y su combo negro Niña Niña Cuánto te extraño Eres la mujer Que me ha enamorado Que me ha enamorado Niña 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 Estoy perdido Saberé que tu amor Ya no es mío Vas a llorar Mi amor Mi amor Vas a llorar Por mi amor Vas a llorar Mi amor Vas a llorar Por mi amor Solo te quedan Solo te quedan las Decían que Pablito Lejano No tenía corazón Para hacer canciones de amor No sé Fijate vos Gracias por ver el video.